INVI, la escuela de inglés para todos, presenta Mijos, antes de que comience el video, les tengo un reto y está súper sencillo Shrek Bouchon encerró a Ivana tras unos barrotes Para dejarla escapar, lo único que necesitamos es que nos ayudes con tu like y tu suscripción a este video Tienes tan solo 3 segundos 3, 2, 1 Muy bien, acabas de ayudar a Ivana, ahora sí sigue viendo el video Hola chicos, bienvenidos a esta broma Nosotros somos ¡Los Morinas! Oiga, no grite tan fuerte porque la verdad me da penita aquí enfrente de tanta multitud Como pueden ver, hay demasiada gente, quiero que vean Es mucha gente Bueno, ya lo arreglamos, ya me puse el micrófonito para poder hablar y que sí me escuchen Porque la verdad, hablo despacito para que la gente... Miren cuánta gente hay en Disney, la verdad Hay mucha gente Pero en el video de hoy, la verdad yo estoy muy contenta, muy emocionada y muy feliz con todos ustedes Porque ya saben que no podía evitar hacer una broma en este viaje Y en esta ocasión, la broma va a ser para el señor Molina ¡Bien! Una muy padre broma, una muy pesada broma El señor Molina, como saben, él está anhelando ya, él ya quiere otro bebé, oigan Él ya desea un bebé Entonces, ¿qué voy a hacer? Una cosa, espero encontrarlo ahorita en las tiendas Voy a ver qué consigo alusivo a un bebé Un pañalerito, un chupón, no sé, un biberón Algo que pueda conseguir que sea de un bebé ¿Por qué? Porque la broma va a ser que estoy pregna O sea, que estoy en barandales O sea, que estoy preñada O sea, que estoy embarazada Yo planeé un mameluco, oigan, quería Disneyland o algo así Pero se lo quiero dar cuando estemos en el castillo de Disneyland, oigan No sé si la gente nos vaya a ver y vayan a aplaudir o algo así Porque se la van a creer también la demás gente que nos vea en ese momento Desconozco Ese es el plan, oigan, ese es el plan Espero me salga chida la broma Salga padre El señor Molina, claro que se va a emocionar Porque él está esperando que yo le diga Armando, ando preñada ya, ya estoy bien panzona Vamos a tener un cuarto hijo Él ya lo sueña todos los días Obviamente en estos momentos no estoy embarazada Pero sí queremos un bebé Entonces dije, pues mira De una vez ya voy a comprar un mameluco Para el niño o niña que digamos a tener Porque sí queremos tener otro Y pues ya se lo guardo al niño o niña que venga después A eso se le llama estrategia Porque aquí todo es bien caro, oigan Aquí todo es bien caro Ahorita me van a acompañar a ver precios de cosas Y ustedes mismos se van a dar cuenta Entonces, ¿qué necesito para que esta broma se haga realidad? Ocupo una tienda No he visto ahorita tiendas Y necesito una tienda De hecho, oigan, está muy padre aquí Estamos muy contentos Si todavía no se han suscrito al canal Y activen campanito, oigan Para que puedan ver todos los videos Que he subido Que estamos en Disneyland Y los próximos que vamos a subir Claro que va a haber otra broma más Esta es para el señor Molina Pero para alguien más también va a haber otra broma Entonces, bien atentos Ya saben, activen campanita Suscríbanse, por favor Estoy volteando así para que no me vea el señor Molina Porque Él es muy chismoso Y luego de volada Empezar Nani, ¿qué estás grabando? Yo me pongo más nerviosa Entonces Por eso ando a la busa Porque según Se va a bajar de un juego de piratas del Caribe Déjenme les enseño Ahí está Que está muy chido Ese juego de piratas del Caribe Lo recomiendo mucho Oigan, ya me puse una sudadera En todo el día El señor Molina no se me despega Ahorita más o menos Ahí lo ignore Y ando buscando un mamelucos No veo mamelucos de niño ¿Cómo es posible este suceso? Miren, muchos peluches Pero no, con peluches no Vamos para acá a viborear Síganme conmigo Miren, lentes Crocs de Disney A ver, a ver, a ver, a ver Gorras Más gorras A ver, porque no hay mamelucos de bebé Desgraciado Ay, Dios Ay, Dios Hijo de su mecha Ay, su mecha Pero Será niño Será niña Dios santazo de mi vida Está este Pero es azul Oigan A ver, a ver No habrá más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, no puede ser Bueno Y si es una playerita Miren Una playerita súper chiquita ¿Cómo la ven? Es hermosa Hay sudadera pero súper mini Pero dice mini mouse Y acá abajo Dice Disneyland 30 dólares Oigan Este Llevaré esta Déjenme ver A ver si hay más Qué difícil decisión Oigan Este No sé si este Oigan Mameluco Digo mameluco Pañalero O esta de Mickey Mouse No sé El señor Molina Si le gusta Bueno Déjenme decido Y que se arme la broma Pues ya llegué aquí Con mi mamá Y mi hermana Y ellas no tienen idea Lo que va a salir De mi boca Oigan Le quiero hacer una broma Armando ¿Ok? Otra broma hermana Si es con lo mismo Si, así es Otra broma Quiero que vean Lo que le compré A Armando Detén el micrófono Por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Para el perro o qué? Ay, Amanda no le queda No, pues por eso Porque le voy a decir Que estoy embarazada Y le voy a hacer Una broma Al señor Molina Y quiero verlo Te ocupo que me ayudes A grabar Pero si haces la broma Después se va a cumplir No, pero No seas así ¿Por qué le haces Esa broma a él? Yo no quiero Que se con esa broma ¿Qué? ¿Por qué? Porque no Yo termino cuidándolos Mijos ¿Verdad que para eso Son las hermanas Para cuidar niños Y todo? O sea, por favor Nada más Ocupo que me ayuden Cuando le dé la sorpresa Él se va a emocionar Porque ya saben Que ya quiere otro bebé Y empiezan a aplaudir Ustedes, ok Pero bueno Estamos contigo Que se enojen No importa Es que los fans Son los que me piden Y me piden Y me piden Dani, por favor Hazle una broma Al señor Molina Ellos son los que me piden Hazle una broma Hazle una broma Ok, ok, va Tú me entiendes Hermana En tu canal También te piden bromas Y las hacen Como la mía Por si no la vieron Donde según me pierden Amanda Bueno, sí es cierto ¿Qué hay que hacer, hermano? Ok, tú me vas a grabar Y todos Por favor Les voy a decir Sobre la broma Y quiero que cuando se la dé Empiecen a aplaudir Cuando le saque la playera Quiero que todos Empiecen a aplaudir Para que el más se la crea A lo mejor hasta lo hago llorar Pero de la emoción Y luego ya le voy a decir De que No, es una broma Pobrecito, Nani Te la bañas Dabney, ¿ya viste Que le voy a hacer una broma Al señor Molina? Yo diría Que para que no estén peleados En el viaje No la vayan Vaya, no encuentro fallas En su lógica Ay, no, que soporte Ni modo En esta familia hay bromas Y ni modo Y la que soporte Ahí está el señor Molina Vean Él no tiene idea Pero miren Lo voy a sacar rápido Aquí la tengo Ya la compré Ya, pues nada más Estoy esperando Que termine mi familia Mi mamá y mis hermanas De comprobar Lo que iban a comprar Y ahí está Ahí está la víctima Platiqui, platica Chisme, chisme Él no tiene idea La broma que se le espera Él no tiene idea Míralo Ahí él está chaneando Platicando No, mijo No sabes la que te espera No sabes la que te voy a mandar No sabes la que te voy a hacer sentir Si va a estar feo Oiga, porque él está bien emocionado No es como otros papás Que luego les dice Estoy embarazada Y salen corriendo El señor Molina no es así Pero pues Ni modo Hay que hacerle la broma Yo la verdad Yo soy muy feliz Con el papá Que le tocó a mis hijos Ese señor Dios me lo bendiga Es el mejor papá Del mundo mundial Ay, qué bonito Mijos Ya es momento De activar la broma El señor Molina Está en el castillo Entonces no se le espera Aquí tengo esto Él no sabe qué es Obviamente Me lo voy a poner Que comience el juego Ahora sí viene Lo chido Juancho Vete con tu abuelita Tantito, porfa Amor, ¿qué estás haciendo? Oye, ven Es que mira Te iba a decir Párate Ya tengo el plan De los juegos Que vamos a ir A ver ahorita Ay, no te dije Que en la noche Sale Halloween Y todo el rollo Y que ahorita Aquí en el castillo Hacen como que Una iluminación De Halloween ¿Sí te acuerdas o no? Sí Bueno No estoy temblando Ni nada No, porque hay mucha gente Y luego no me escucha No me escucha la gente Entonces Es que ahorita Va a salir la iluminación Y quiero que nos grabe Melisa en este momento O sea, que nos tome Unas fotos chidas Por eso está aquí Grabando Melisa No creo Yo sé qué debes decir Porque hay una cámara Aquí enfrente Es por eso No es por nada más Ni que me fuera a encar Para pedirte matrimonio ¿Verdad? No me voy a encar Mira, aquí va pasando La gente Pásele, pásele, pásele Pásele, pásele, pásele Pásele Thank you, thank you, thank you Cinco minutos después Bueno Pero antes de eso Te compré algo ¿Te compré algo? ¿De verdad? No No Sí, te compré algo Mi reloj de Mickey No, la taza que pediste Para colgarlo Donde me gustan mis tazas Yo pensé que la taza del baño Dije la que se calienta sola Mira, a ver si te gusta No No Me estás brombeando ¿Eh? No A ver, ¿qué es? ¿Qué piensas que es? Mi amor, ¿estás embarazada? ¿Es neta? ¿O para quién crees que es eso? No le queda manda No le queda manda Vamos a tener un bebé Por eso está aquí toda la familia Porque vamos a tener un bebé Déjame te doy beso en la panza Espérate, espérate Déjame te doy beso en la panza y todo Beso en la panza y todo Sí, mira Encíralo a la cámara Encíralo a la cámara La verdad no se ve así comprar azul o rosa Porque pues como no sabemos No sabemos aún qué va a ser Aquí nos están arruinando la toma otra vez La señora estaba enojada Pero yo estoy feliz ¿Tú estás feliz? ¿Muy feliz? Sí ¿Y qué quieres que sea? Pues un youtubesito Da igual si es youtubesito Y youtubesita Bueno, dijiste primero youtubesito Pues no, da igual Ya me sé el camino para acá Para Disney Me siento como en la entrevista Sí, te siento como en la entrevista No, mi amor Ay, te amo señor Molina No, pero muchas felicidades a mí A los dos, amor No, no me acuerdo a los dos Muchas felicidades a mí Ah, sí, a los dos Oye, pero ven, pero ven, ven, ven Aquí no acaba la sorpresa No, ven, ven Ven, ven, ven Mira aquí cerca de la cámara Para que nos escuchen nuestros familiares Porque los de ellos nos van a escuchar Esto es una broma Apaga eso Pobre cosita fea ¿Eh? Apaga eso No, quítame tu mebrero Te dije que nunca me fueras a hacer con eso Apágame tu mugrero Ni modo Ellos lo pidieron Apágame tu mugrero Bueno, mijos Pues el señor Molina La verdad es que sí se molestó bastante Y ese siguiente día Porque la verdad Ese día sí Casi lloraba el señor Molina Porque la verdad es que se ilusionó bastante O sea, él Pues qué les digo Él sí se ilusionó mucho Creo que también ustedes cuando les hice la broma De que estaba embarazada Pues también se ilusionaron Como nuestros seguidores Pero pues bueno Ya que ya todo está más tranquilo No quise grabar ese día Porque la verdad Sí, el señor Molina estaba mal Pero bueno Es que así son las bromas Y se tiene que aguantar Y les tocó soportar Pues sí, ya todo hay más tranquilidad Y la verdad es que quería decirles Que yo platiqué con Nani Que no me fuera a hacer una broma de eso Justamente le dije Es el único tema del que no me debes hacer una broma Porque me voy a ilusionar Y lo va a valer cacahuate A ese sí es muy importante para mí Hazme bromas de cualquier cosa Pero justamente de ese tema no ¿Y qué hizo la señora? Llevó un mameluco a Disneyland Entonces... No es mameluco, era una playerita mini playerita Haz de cuenta que hizo todo lo que le dije No lo vayas a hacer, por favor Nada le valió Pero bueno, así son las bromas Y después va a venir la mía Y se va a tener que aguantar Así como yo me aguanté No, es que la verdad O sea, yo dije Sí, estuvo muy pesada Estuvo muy pesada esa broma Porque sí se la va a creer Porque ya todos saben Que ya estamos en busca de un bebé No sabemos cuándo va a llegar Sabe que en cualquier momento Yo le puedo decir Estoy embarazada Pero estuvo muy pesada esa broma Y le dije No la vayas a hacer Y haz de cuenta que le dije Hazla, lúcete Y busca el... En el castillo de Disney Pero bueno Nada más Acuérdense de este día Porque Nani se va a tener que aguantar A las bromas que vienen Ya subió el nivel Entonces esto se va a poner Bastante interesante Es que ellos son los que me piden Sí, no, bueno Enójate con ellos Enójate con ellos Todos me estaban poniendo En todos los videos No eches la culpa Broma en el viaje al señor Molina No eches la culpa Todos me lo estaban poniendo Y yo hago lo que ellos me dijeron No, no, no Si vi los comentarios Pero yo hablé contigo Dije no, creo que se atreva a hacer algo de esa manera Ya ven, lo hice por ustedes Así que de perdido De perdido Mijos Dejen su suscripción Y su like en este video De perdido Porque me la aventé por ustedes No, la verdad Si estuvo muy intensa Pero bueno Esperemos que no vuelva a ocurrir otra broma De estas Y pues ya ni modo Va a tener que Nos acabamos de levantar Va a tener que aguantarse Si después de llorar toda la noche Miren Miren el ojo Como lo trae el señor Molina Después Va a tener que aguantar Ya esta bolada empezó a pensar Ya te imaginé yo en el castillo Y pensando ¿Cómo le vamos a poner? Si No hombre No saben Pero bueno Pero bueno Mijos Hasta aquí llegó Esta broma Al señor Molina Ya saben Que siempre hacemos bromas Cuando salimos de viaje Siempre tiene que haber una broma Y ustedes son los que deciden A quién se la hacemos Siempre me ponen en los comentarios Así que sigan poniéndome en comentarios Broma tal Broma tal Broma tal Y nosotros Las hacemos Ya saben Por favor De perdido De perdido Dejen su like A ver si este video Llega a unos 20 mil likes Porque la verdad Es que estuvo muy buena la broma Y no olvides suscribirse Síguenos en todas Nuestras redes sociales Estamos como Los Molina Oficial Adiós